Ante el caos urbano que se agudizará por las fiestas de fin de año con la aparición de un mayor número de comerciantes informales, el gobernador político del departamento Nicanor de la Fuente Silva hizo un llamado público para que se mantenga el orden en la ciudad. Esos son problemas históricos, eso, los árboles, la quema de árboles, el orden, pero nosotros no somos los únicos ahí, sino que, ya usted ve, el alcalde no viene ni siquiera a las cosas que debe venir. ¿Haría en todo caso un llamado también a los comerciantes para que actúen como mayor? Pero por supuesto, ellos con la otra parte, la parte que se considera afectado, pero creo que salieran beneficiados si ellos colaboraban al orden. Asimismo, de la Fuente Silva dijo que junto a la Policía Nacional y la DISCAMEC se vienen realizando los operativos para reducir la comercialización de artefactos pirotécnicos. La Policía, el DISCAMEC, el Ministerio Público, hemos trabajado, hemos hecho un plan de trabajo que se está llevando a cabo. Ayer usted puede ver en un diario, no sé cuál es, en que han salido las operaciones, los operativos que se han hecho ayer, se han difundido en los colegios y ya pues seguiremos en la campaña de prevenir, de ilustrar a la gente lo peligroso que es manipular. La pirotécnica. La pirotécnica.